Este video que vamos a ver, Pame, se lo vamos a dedicar a nuestro Richard Pedrito. Pedrito, el apodo que le hemos puesto acá en Conexión, se lo dedicamos a él. Exacto, él ha pedido esta canción porque, bueno, ya se está despidiendo del equipo de Conexión. Lo llamamos a Pedrito que venga para que todos... ¡Mamá, Pedrito! Él ha pedido esta canción, es un clásico de los 90 de Inks, La Rubia Suicida, que es Suicide Blondie. Pedrito. Yo los conocí a los de Inkses. ¿Los conociste? ¡Claro! Estuvieron en... ¡Wow! ¡Sí! ¡Buenísimo! ¡Claro, con el nuevo vocalista y todo eso! Él es nuestro... ¡Pame, a la Vita, a Claudia, a toda la gente que se ha portado, a los camarógrafos, a Marquitos y a toda la gente a la red de uno. ¡Un abrazo! Pedrito, te vamos a extrañar mucho. ¡Muchísimas gracias a ti! ¡Muchísimas gracias a ti! Y cuando lo vean en la calle, diganle, Pedrito. No, Richard. No, Richard. Hemos viajado con él también a los Yungas, se durmió porque le dio miedo el fantasma. El fantasma lo iba a agarrar.